No te vayas a pensar que tú eres ya una luminaria. No, no, no. Bueno, yo soy un muchacho. Bueno, yo soy un animador de aquí. No, me parece. Ok, tú eres un muchacho que lo estás haciendo muy bien y estás haciendo una cosa. A mí tampoco, porque tú a una vez empiezas a gritar y te vuelves como loco. ¿Cuándo entonces aspiras tú? No, bueno, no. Yo pensé que por lo menos podía ganarme mil dólares. Por favor, tú estabas pensando en esto. A ti no te conoce nadie. A ti solo, carnal. No me interesa. Bueno, bueno, ¿cuándo aspiras tú? Yo estoy... Mira, mi concierto está costando, cuando alguien me llama a los Estados Unidos, para ir a Estados Unidos, 45 mil dólares. ¡Cacios! ¡Cacios! Bueno, total, tú crees que eres Juan Luis Guerra. Se volviste el loco, ¿no? Vamos a hacer algo, hermano. No, 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 joven. En serio, tú me estás llamando para pedirme la colaboración. No, pero esto va a ir para cumplir. Pero bueno, Roberto. Precio excelente. No te voy a poner los 45, pero no seas roce. No, pero es que me parece una estupidez estuparde, Roberto. No seas río. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Yo creo que tú eres un falta de respeto. No, 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 no. A mí no me dicen falta de respeto. Porque yo me voy a ir en Venezuela, chico, con la mejor Instagram. ¡Cacias! 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 ¡No, no seas estúpido! No seas estúpido tú, chico. ¡Ajá! Por favor, chico. No seas estúpido tú, hermano. Tú me estás llamando y me estás haciendo una propuesta. Y tengo el mejor sentido que lograr. Bueno. Pero no me quiten y me llames tú, hermano. Yo voy a hablar con Riviera. Voy a hablar... Aquí es esto. Voy a hablar con Riviera y con Grijalva. Porque... No, no, no. Tú eres un grosero, hermano. Los groseros... Los groseros... Los groseros... Los groseros... Disculpe, pero es que no, 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 no lo escuché. Ahora, no tengo celular que tengo asignado aquí en Venezuela. 0-4-14. 0-4-14. 3-27. Ajá. Retecta. Ya vamos a ir mañana, que es importante. 11, 11 y media. Ya vamos a ir temprano. No, 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 no. Escúchame. ¿Qué pasa? Lo que quiero decirle con esto es que yo más o menos sé cómo se está manejando el mercado allá y obviamente eso es muy, muy poco. Sí, pero bueno. A mí me va a usar en un proceso. Hazme un favor. Tú tienes que tomar en cuenta que a ti no te conoce nadie que la bolita del mundo. Pues fíjate, fíjate que no. Ok, entonces tú eres un muchacho. No, pero no seas, no seas estúpido. No seas estúpido. No seas estúpido. Porque tú tienes que tener, muchachito, para que te metas por la cuerdita del medio, ¿no? Que es importante. Es importante, me vas a dar a la cuerdita del medio. No puedes, no. No, pero es que tú no te puedes salir con una hímpula, me pasa. Es una falta de respeto de tu padre. ¿Cuánto aspiras tú? Para irme con esto es mínimo, mínimo, dos mil dólares. ¿Qué? Dos mil dólares, pero tú te volviste loco. Pero bueno, por favor, tú estás ganando, ahora te la hago mil dólares. No, porque tú estás ganando, no, 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 no. No, 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 no. Estallo porque el marvado... Cuatro catorce. Cuatro catorce. No, nueve, cuatro, sí, cuatro. ¿Me llamas en la mañana? Mira, no, lo conozco, me emociona. Como que si yo lo hubiese criado. Aló. Aló, anota. Esa rata me conoce. Se lo cuatro catorce. Dos cuatro siete. Pero repita. Se lo cuatro catorce. Aló, ¿me copias? Sí, me copio. Ok, 0-4-14. 2-4-0-4-3-3. ¿Me copiaste? Sí, 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 se ha copiado. Ok. Ahora, mira, Frankie. Sí. Mira, ahí hay un ruido horrible. No sé si tú me copias a mí bien. Sí. Aló. ¿Qué le haces? Aló. ¿Estás ahorita en la oficina? Sí, yo estoy aquí arriba de la oficina, Emanuel. ¿Puedo? No, espérate un momentito. No, espérate un momentito. ¿Aló? Aló, Frankie. Sí. Mira, lo que yo te iba a decir. Ah. No, venga, cabrón. Esto es que es locura. Fernando. Sí, aló. Hola, ¿cómo estás? Hola, Roberto Guerrero. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo? ¿Cuánto quieres tú? ¿Ah? ¿Cuánto quieren ustedes? Tú te volviste loco. No, pero no se trata de cuánto queremos. Que somos medio desafinadistas. Con gente como tú no estoy dispuesto a trabajar. Bueno, olvídate de eso, chicos. Entonces, olvídate de eso. Mira, te voy a hacer también un consejito. Tienes que ir para un foniatra, papá. Porque de verdad que no te entiendo nada de qué me estás hablando. Bueno, bueno. ¿Cuánto más o menos crees tú que se le pueda pagar una actriz que tú crea en tu categoría? ¿Cuánto te imaginas tú que pueda cobrar? Tienes que tomar en cuenta, muchachita, que a ti no te conoce nadie que es la bolita del mundo. ¡Loco! ¡Dios! ¿Ok? Eso es importante. Está loca. Ok, ya, por favor. Un momentito. Tú no me faltas el respeto. Tú podrás ser muy actor, podrás ser lo que sea. Pero yo merezco un respeto. Hola, Marzada. Eh, bueno. Yo. Aló. Aló. No seas tú perredito, ¿no? Ella se retiró, ella se casó y vive en Francia y se... Ok, eso. A mí el caral, yo no voy a venir primero. No te lo permito, que yo voy a venir de Miami, para que sea muy fataloso. ¿No acuerdo? ¿No? No, 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 no. Bueno, bueno, bueno... A la mañana, o a tarde, o a la noche, o a la noche... Como usted bien lo dice, yo me caracterizo por ser una persona seria y respeto los compromisos que ya tengo adquiridos. Yo no puedo decirle a otras personas con las que ya he adquirido un compromiso, mira, no, no puedo. Tú no eres ni Caldibla ni Roberto Gómez Bolaño, ten en cuenta esa baño, me canso de gritar que es porque tú estás equivocado, tú estás equivocado, tú te volviste loco. ¿Cuánto pretendes tú? Mira, por lo menos unos 5 mil dólares. ¿Qué te pasa, gitana? ¿Tú te volviste a hacer las doce? ¿No, no, no, 4, 9, 4 o 9, 4 o 9, 7? ¿Me llaman en la mañana? ¿2, 4, 7? ¿2, 4, 7? ¿No, 4, 9, 4 o 9, 7? ¿Me llamaste en plan? Estoy faltando respeto, en ningún momento he tenido lo que usted dice, influencia. Nosotros estamos ahorita para ver si tú puedes, las horas, los nací, los vacíos, nuestros perdió a locogemos mañana. Nosotros te estaríamos dando que 400 dólares y tú pagas el apartamento. Pero ¿y qué quieres tú? Si a ti no me conoce nadie. ¿Cómo la gente que nosotros te doliamos en tu país? Usted puede hablar normal. Le estoy faltando respeto. Ni en ningún momento he tenido lo que usted dice ínfula. ¿Sí? En la actitud me dijeron que ahora no estoy jugando la cuarte. Mira, háblame claro. Solo 4.14. 4.4. 0.4.14. 0.4.14. 1.8.4. 1.8.4. 7.293. Llámame ahí donde queremos. Nosotros te podemos dar 500 dólares y tú te pagas el apartamento. ¡Dios! ¿Sí? ¿Cuál es la ganancia? Bueno, no sé. No parece una buena oferta, ¿no? ¿Te parece? Bueno, ¿y a cuánto me estás hablando tú? Bueno, mira, yo he estado, chico, en España y me dan 10.000 dólares. ¿Qué? 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 ¿Me entiendes? Te volviste loco, chico. ¿Ah? No, no, tú te volviste loco. ¿Qué vaina es esa, vale? No, no, no. Si se volvió loco eres tú. No, 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 no. ¿Te volviste loco tú, chico? Por favor. Nosotros nos vamos hablando, perdóname, no me vas a... Pero te propones tú, chico. No seas cabeza de él. ¡Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué dijo cabeza de él? Tengo que regalarlo personalmente. En 4.14. Sí. Hace dos años nos hago 4.2. Hace 4.4. ¿Qué? En 4.14. Ajá. 7.24. ¿7.94? Cuando regalo yo te haré 7.24. Ahí, ahí, ahí me puedes llamar en la mañana. Entonces, oye, vano, una respuesta. Bueno, nosotros nos vamos a estar viendo y vamos a ir contigo con lo que estás haciendo. Y hay una película y varias cosas. Es que es una delincuente. Es una delincuente, vale. Entonces, olvídate de eso. Olvídate. No me grites, chico, por favor. No seas tu... No, oye, tampoco me vengan a mí a ver con ese tono. No, 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 tú no seas tu... Dios. Pero un momentico, pero tú porque hiciste dos películitas, entonces tú crees que tú eres una estrella. Nosotros, para que tengas claras las cosas, nosotros estamos ofreciendo mil dólares y ustedes pagan el apartamento. ¿Cómo es eso? Mil dólares y yo pago el apartamento. Sí, nosotros te amo nada más la comida, para que comas allá y eso. Porque hay un cafetín y hay una cosa, hay un comedor. No, no, cabrera, pero me todo esto no me interesa. Bueno, entonces... Bueno, entonces... Me encanta el día. Me encanta el día. Me encanta el día. vale, porque entonces yo tengo una hora hablando. Yo tengo una hora hablando y entonces yo hablando como un loco. Por favor, yo lo que sí te agradezco que no me falte es el respeto. Es interesante, pues parece que se puede cuadrar de sorpresa, tener una representación de Venezuela. ¿Tú tienes orquesta? Orquesta, sí, sí, tengo una orquesta. ¿Cuántos músicos? Son 12 músicos, dos coristas y cuatro bailarines. Ah, pero tú tienes más gente que una película de robaron tu tarjeta. ¿Cuántos están en los costos? Nosotros no pudieramos dar una nominación, los cargos de viajan, los cargadores a comida, los cargadores americanos, los cargos americano, lo que podías hacer, dos dólares, pero muy poco lo que había hecho y con la edad americana. ¿Moneda americana? Eso está alrededor de cinco mil dólares. ¿Por qué está volviste loco? Por favor, ahorita con que el grupo yo acabo de llevar ahorita al Gran Combo de Puerto Rico en 1.500 dólares de promoción. ¿Cómo no baja de 50.000 dólares, jefe? No te volviste, tú te volviste loco. No, joven, digo, no me falte de respeto. Yo tengo años como empresario y como ejecutivo. El señor Diego Galé de Colombia. ¿Diego? Diego Galé. ¿Qué? Es un delincuente. Es un delincuente, Diego, por favor. El delincuente es su abuela, ¿oyó? No, pero ese hombre... Usted me está respondiendo. Pero ese hombre ha dejado mucho que desear. ¿Cómo? Ese hombre ha dejado mucho que desear. Chicos, tú delincuente. Tú por el cidiese que estás desafinadito. ¿Desafinado? Claro que tú estás desafinado ahí. Mire, jefe, desafinado su abuela. Voltea la cámara, está aquí que locura. Ay, padre. Anota. ¿Se te hagan cuatro catorce? Uh-huh. ¿Se te hagan cuatro? Uh-huh. ¿Se te hagan cuatro horas? Llámame mañana. ¿O qué, qué? ¿Se te qué? ¿Qué? Doscientos dólares y tú pagas el apartamento. ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¿Cómo la costa? ¿Cuatrocientos dólares mensual? ¿Cuál es la risa? ¿Qué voy a dormir? ¿Será? ¿En un motorhome? No, no, no. Bueno, por lo menos, ¿cuál es? Yo estoy hablando de personas serias. Por lo menos, ¿cuál es lo que te vas a decir? Estos frianos dos, no me las calo una fe de respeto. Primero, que quítate el talismán que tienes ahí en la boca. Porque se te hagan un asco, broma. Pero no te entiendo. Bueno, los estos frianos dos, no me las calo una fe... Hombre, chico, no seas tú tan imbécil. Ok. ¿Me las cojones? ¿Qué? ¿Tienes idea quién soy yo? Bueno, no tengo idea. Bueno, entonces, vamos, guapá. Conte que usted haga el dólar, ya presta que tú te... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ni en todas las leyes, yo pago en el apartamento. O sea, tú sabes lo que es eso en Miami. Ok, vamos... ¿Tú vives en Miami? Sí, yo vivo Miami. ¿Tú vives en Miami? Vamos a hacer una cosa. ¿Tú vives en Disneylandia? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás tú malaba ya? La ley, para hacer el reposo, guardamos las cosas, la ley, para... Haciendo, ¿no? Sí, tres, cuatro, catorce. Ajá. Doce con cuatro. Ajá. O cuatro, ocho, 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 siete, siete, nueve. Llámame temprano, señor. Si nosotros llegara un acuerdo contigo, nosotros te pudiéramos dar trescientos dólares y tú te pagas el apartamento. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y eso es lo que ofrecen ustedes? Ya, tú tienes que tener en cuenta que a ti no te conoce nadie. No, 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 no. No, 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 no. Tienes que tener en cuenta que a ti no te conoce... No, un momentico, porque... Tú tienes... Disculpa, disculpa, un momentico, jovencita. No, no, ajá. Un momentico, jovencita, porque yo tengo muchos años en esto, ¿no? Sí, sí, me imagino, no tengo duda. Pero ya con tu actitud ya no me interesa, porque me parece una cara de estúpide. No seas estúpida de tus palos. No, no, lo de estúpido está de más. ¿Salud? María Antonieta. Sí. Hola, ¿cómo estás? Te habla Roberto Carrero. Tengo que ir el miércoles para Miami y luego tengo que ir a California y a hacer las cosas, y allá a Panamá. ¿Solo cuatro catorce? Ajá, ¿solo cuatro catorce? Siete, nueve, ocho. ¿Siete, nueve, ocho? Bueno, será tres, cuatro. ¿Y tú te pagas el apartamento? Tú porque hayas hecho dos novelistas y hayas salido el bienvenido, no se te van a subir las ímpulas. Estoy hablando que se me... ¡Ga! 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 Estoy interesada. Primero, en lo que me está hablando del dinero. No, 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 un momentico, pero un momentico. Tú tampoco me voy a caer a la hora que tú vas a pretender y me va a venir a faltar el respeto aquí, chica, a mí un favor. No le estoy faltando. No, no, tú me estás que... todo se me... Olvídate de esto. Olvídate de esto, chica. ¡Ja, ja! Olvídate de esto. ¡Se volvió a tragar! Y es una falta de respeto. Bueno, sí. Hola, ¿cómo estás? Te habla Roberto Carrero. ¿Cómo estás tú? La que estuve viendo algo, vaya, no sé si, ya lo... O sea, ya lo... Interesante lo que tenía para ver si conversamos. Me va a hacer... Guapo, 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 guapo. O una y media, podría ser. ¿Le copias? Sí, sí, señor. Le escucho. Ok, al otro número. Ajá. Solo 414. Ajá. 498. Ajá. 394. Llámame y maquillado. 394. Puede ser a las 2, nosotros estamos ofreciendo 350 dólares y tú te pagas el apartamento. ¿Cómo es la cosa? 350 dólares y tú te pagas el apartamento. Bueno, hay algo importante, te podemos dar el almuerzo. ¿Cómo? Te podemos dar el almuerzo. ¿Cómo es la 10.000 dólares? No. ¿Qué? 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 Con viático y con... Tú te volviste loco. Pero bueno, Damián, que a ti no te conoce nadie que la bolita del mundo. ¿Cómo te voy a 10.000 dólares? Tú estás loco, chico. A ti no... A por favor, no seas estúpido. Mána, Jerry, me estás gritando. Escúchame, muchachito. Un muchachito estúpido que fue reaccionado. Vas hasta haciendo tu disfraz. A por favor, tú no me vas a ver y a ti, chico. Tú quieres un muchachito que estás pensando en esto. Yo tengo... No, chico, yo tengo años en el... No sé si esto está en la oficina del señor Grijalva. Me está llamando desde presidencia. Olvídate de esto, chico. Yo no hablé de lugar contigo. No, no lo dudas. Yo te voy a ir a ir a ir a ir a darme, ¿no? ¿Perdón? Por favor, tú puedes alotar un número. ¿Vas a almorzamos mañana? Sí, dígame, señor Carrero. Ok. ¿Cero 414? Ajá. Ok. 947. 947. 9484 euros. Llámame y me guiala. Perdón, señor Carrero. Dígame y me guiala temprano. Y nos ponemos el 12 para hacer los... Oye, ya van a hacer los... Y por favor, ya van a hacer los... Y por favor, ya van a hacer los... Y por favor, ya van a hacer los... Para hacer los... Para hacer los... Para hacer los proyectos. No, no. Para hacer un pago mensual que se te haría como actor. ¿400 dólares? 450. Bueno, te podemos dar el almuerzo. Me parece una ridiculez de tu padre, ¿no? Ok. Porque... Espérate un momento, chico. Tú tienes que tomar en cuenta que a ti no te conoce nadie que la bolita del mundo. Yo no quiero que ofender, no entiendo que le... ¿Por qué me quiero que ofender? Porque me parece una falta de respeto, chico, de tu padre. A ver, por favor. Tú estás haciendo... Yo soy un hombre... Yo soy un profesional, chico. ¿Qué te pasa? Yo también soy un profesional. Yo tengo 18 años en esto, señor. Todo me interesa. Todo me interesa. Oiga, mi amigo, disculpe, pero yo creo que usted no está de buen humor. Yo no sé si este es el mejor momento para que usted hable de negocio con alguien. No, tú tienes que meterte por la cuerdita del medio, Rolando. Esto es una oportunidad que se da una sola vez en la vida. No seas estúpido. ¿Cuánto más homero puedes aspirar, dime? Bueno, mire, amigo mío. Yo por menos de 12 mil dólares no me podría ir a Miami sin ningún... ¿Qué? ¿Qué? Tú estás loco, chico. 12 mil dólares. 12 mil dólares se le puede pagar a Osvaldo Río, si acaso. Pero... No, por favor. Tú eres un ridículo. Bueno, entonces olvídate de esto, chico. Olvídate de esto. Esta conversación no existió. Olvídate de esta broma, ¿vale? Y me parece una falta de respeto y una gran ridiculez de tu parda. Bueno, le digo que es una persona educada, decente y además con sentido de justicia. Y usted también debería hacerlo, me parece. Bueno, ¿y cuál es la justicia? Que tú quieras cobrar 12 mil dólares y tú eres un disfraz. ¡Ay, Dios! Ok, me parece. Entonces, un disfraz como tú no puede aspirar a eso. ¿Qué pasa? Algo, por ejemplo, el número. Por favor, pero yo me lo sabe que voy a dar un paso de la luz 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 de la luz. ¿Cómo? ¿Cómo? 0-4-14. ¿Qué? 9-24. Ajá. Hacia la luz de la luz de los 9 o 8. Ya no estoy mañana. ¿Cómo? Este proyecto es interesante, a nivel dramático, que estamos tratando de montar en la Univision para toda la cajera y para toda la parte que se muera la hoja, porque se muera la hoja, porque se muera la hoja, porque se muera la hoja, la tiropenita, y la roja, el nación se rayaba... ¿Me copian? Sí, sí. Acuérdate, es algo muy importante que te metas en la cuerdita del medio. Es importante que tú te metas en el medio, que a ti no te conoce nadie en el mundo. Yo creo que me está faltando respeto eres tú y habla seriamente porque es alma y Riviera. ¿Usted puede hablar con quién es? Bueno, me pasa una falta de respeto, chingada. No, no, no. ¿Usted puede hablar con quién es? La gana, yo no voy a seguir hablar con papeles. ¿Cuánto pides tú? Veinte mil dólares. ¡Caa! 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 ¡Lo, lo, lo, loca, chica! ¡Te la puse! ¡Ridícula! El mismo no puedo seguir hablar con papeles. ¡Lo, goberto! No no pidejas con la palabra en la boca. ¡Lo, goberto! No pidejas con la palabra en la boca. ¡Ok, hora, 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 hora! ¡Rexpeto! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Qué puta falta de respeto! Que tú chico. ¿Qué te crees tú? ¿Cómo tú me vas a ir a llamar que me estás interrumpiendo en una entrevista de trabajo. Me estás ofendiendo, faltando el respeto y opeciéndome la cantidad de dinero que con cuatrocientas bienes... ¡Ey, yo me compré por el fume, chico! pero me viste loco. Voy a quedarte, no, hasta luego. Chao. No, pero momentico. Dígame. Esperando, momentico, estamos como es tracochico que falta de... Oye, pero no, no, está escurrido, qué pasa en este país, sino que le pasa a usted, que viene no sé de dónde, a querer respetar el respeto a uno, y recuerde qué. Chao, me odio, chao, para mi casa. Jajaja. Lo que pasa es que me envió, el viento, el salvaje y me lo envió al grifle. En la playa, si. Esa onda, ¿verdad?, ¿que se va a estar haciendo? El poder es que nos deramos una sábada, en algunas playas y es posible. Ok, oculta. O sea, ahí... Ah, ¿cuatro? ¿7894? Mañana temprano, ¿no?, ¿me llamas? Y nos ponemos de acuerdo. ¿0414? Ajá. Ajá, 0-4-14 9-4-7 Ajá, pero lento, lento 9-4-7 9-4 9-4-7-8 Ajá, ¿qué? Ya lo apunté ¿Cómo estás? ¿Tú tienes visa? Sí, 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 yo tengo visa Este, para ver, nosotros estamos dando Si tú de repente quedas fijo con los altos Que podamos aportar Que podamos aportar algo Que se pueda azar ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dios? 250 dólares y tú te pagas el apartamento Ah, ¿por fin de semana? No, 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 al mes Ah, imagínese Este... ¿Qué pasó? Segundo, debe entender que... No te conoce nadie, te pongo Ajá, bueno, pero no importa Si no le conoce a nadie, llame a otro Claro, mira, mínimo eso y hasta más ¿Ok? Está loco, vale, por favor, chico Pero olvídate de esto Esto no pasó nunca Olvídate de esto, el 12, vale, por favor Olvídalo Sí Aló, 414 Sí 927 Sí 4, 9, 8 Llámame mañana Aló ¿Este qué? 927 Sí 417 417 Ajá 928 Llámame temprano Y me dice que tú eres una de las muchachas Ahorita que viene con un talento Que no hace algo Y te pierde la vista, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Es que no lo entiendo, de verdad, no lo escucho bien Ya, pues copias Ahorita se le corta la comunicación Ojo Yo creo que hay problema con la línea Aló, Paula Aló, sí Sí, buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Se habla Roberto Carrero Hola, ¿qué tal? Voy a ser choc Voy a ser choc ¿Eso qué? ¿Eso es húngaro? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Húngaro? Eh, polaco Polaco Disculpe, señor Carrero Roberto Carrero Ah, disculpe, señor Roberto Lo que pasa es que hay como un ruido en el teléfono Y lo iban Ok, me copias Ok Eh, tú pudieras, por favor, a la mediodía ¿Por qué? Disculpe Hay que ver que acá va a la suena Ajá 0-4-14 Ajá 4-24, ¿no? 4-24 4-24 El otro lo que es con 9-4 Ya me voy a ir mañana No, disculpe, señor Roberto Lo que pasa es que no 4-24 4-24 Ajá 9-7 9-7 9-8 9-7-4-8 0-8 0-8 0-8 Ajá Si pudiéramos pagar Un ruido de teléfono Y yo último no, 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 no Escuché Esto es un proyecto que puede durar de 7 a 9 meses, ¿no? Ok, ok Entonces, exacto Nosotros nos pudiéramos pagar 400 dólares al mes Y tú te pagas el apartamento Ya, o sea 400 dólares al mes Y tú te pagas el apartamento Te pudiéramos dar el almuerzo Aquí hay un buen café Y tú te pagas el apartamento No, no, no es importante No, eso sería en Miami Claro, estarías viviendo allá Dios Bueno, y eso alcanza para No, pero tú tienes que tomar en cuenta Que tú no podrías Que será la vida o no solo No, no, yo sé No, no, claro Ya, bueno, este Bueno, me imagino que yo haría el casting Y después del casting Nosotros nos sentaremos a hablar, ¿no? No, yo lo tengo Con respecto a lo del pago No, no, a lo del pago No, estoy diciendo Que tú es lo que te van a pagar La bufa No te pongas ridícula No te pongas ridícula ¿Ok? 400 dólares mensuales O sea, es muy poquito Pero tú te volviste loca, chica ¿Qué es eso? ¿Cuánto aspiras tú? Bueno, yo creo que te vas a seguir quedando sola Porque me parece una estupidez En tu palo Ay, Dios mío, esta madera Pero perdónenme, señor Roberto Lo que pasa es que yo no Mire, yo no Yo lo conozco como son Y yo creo que 400 dólares No alcanza ni siquiera Para pagar un apartamento allá Por eso se lo estoy diciendo Porque yo quiero A la vez Y de dólares, ¿sabes? ¿Cuánto más o menos lo aspiras? Entonces, olvídate de esto, chica Olídate entonces Que hablamos de esta broma Entonces, perdón, un momentico No me falte el respeto Pero no, estoy faltando el respeto ¿A lo que estás haciendo? Es simple Tú me vas a decir Que no me digas Que ese no es el dinero Que tú te tienes que ganar Cuando tú no te conoces nadie Cuando tú se bajas Ah, por favor, chica Disculpa, señor Roberto De verdad Yo lo lamento con todo el respeto Yo le digo que O sea, me parece una falta de respeto Que tú te metas de esa manera Porque Yo, primero Lo que estoy diciendo Es solicitar ¿Cuánto? ¿Cuánto me pago? Si yo voy a poder vivir tranquila ya Con ese pago O sea, no es para que Ustedes de esa manera Tú me interesas No me interesas Olvídate Entonces, olvídate Porque por una niña malcriada Como tú Que me sale con esas ridiculeces No nos interesa Me parece una falta de respeto En tu parte Voy a hablarlo con Grijalva Y con Riviera Que soy amigo mío también aquí Porque tú me pareces Que es una falta de respeto No, 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 no Y le discute Aló 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 Iván, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Hola, Roberto Carrero Sí, está hablando Que todo felicitar Telo La palabra que lo abarga No, 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 no Ya está Totalmente está buscando Gente en España Para Pero que mira No, no sé Que es lo que pasa Si la comunicación El celular está Podrán escuchar bien Aquí No te Me copias O sea, no entiendo Que Ahora Ahora ¿Cómo estás tú? ¿No te diles risa? Ahorita Esa es mi novela Ciudad Bendita Ah, bueno, la novela está con terminado Al final Pero No sabría decir Ustedes realmente Ok Ok De todos modos Eso no había problema Porque cuando nosotros nos levantamos Nosotros nos quedamos Que hay un permiso Ya va, disculpe Pero es que no No entendí Que eso es lo que me dijo Que nosotros podemos Simplemente Porque Manuel me dijo Que se podía Por eso Un permiso Ya va hablando De lo del cástimo Pero lo que se Porque hay un personaje Bien interesante Que creo que puede Guajar contigo Ah, ok, ok Exactamente Es un gay Es un gay Pero que corrompe Los parámetros ¿No? Y yo creo que es un récord Para todo actor ¿No? Ya ¿Has hecho alguna vez gay? No, no Nunca he hecho un gay Pero bueno Sabes que el actor Tiene que dar para todo Si hay que hacer un gay Mientras no tengan que Besarme con otro Algo así Ah, bueno, ahí No, bueno Nosotros estamos rompiendo No, no, no Nosotros estamos rompiendo Parámetros Es un personaje bien lindo ¿No? Por primera vez la cadera Y van a hablar Y van a hablar Lo que no Aparte de lo dramático Porque tú sabes A mí me molesta La gente que empieza Yo te hablo Por la calle del medio Y me molesta La gente Que empieza ya Simplemente A meterse Ínfula Y la cosa ¿Puedes mañana o no? No, bueno Si puedo Pero imagínate No sabe que yo Más digno Imposible No, no Chévere Está bien Sí, por eso Yo pido permiso Yo hablo con Carolina Jacobo Y yo pido el permiso Ok Diga Ok Ok Que es un número Que me dieron Aquí Ajá No, pero disculpa No te No entiendo 0-4 0-4 No, mejor No toquí 0-4 0-4 Catorce Catorce No, como repita Por favor 0-4 Catorce Me dijo 0-4 16 Bueno, ok Catorce Me estabas copiando Sí, sí 0-4 Catorce Ajá 0-4 Catorce Ya 0-4 Catorce Ok Nueve Nueve El número De cuatro Son nueve Cuatro Jajaja Nueve Cero nueve Y los otros Que van Nueve Nueve Cero ocho Cero ocho Para los nueve Toma con cuatro Jajaja Y los últimos Que me dices Con cuatro La parte del centro Que van Nosotros te podemos Dar Seiscientos dólares Y tú te pagas El apartamento Jajaja ¿Cómo? Seiscientos dólares Y tú te pagas El apartamento Nosotros te damos La comida A ti no te conoce Nadie en el mundo Jajaja No me conoce Nadie en el mundo Chico Mira Si tú estás No, si yo le hablo A mí me importa Si esto me cuesta Mi cargo Me cuesta La nueva Lo que sea No me importa Vale Pero no sé Tú estás O vale Que te vas A mí no me falta El respeto ¿Ah? Tú a mí no me falta El respeto Pero es que tú Me estás Focas El respeto A mí Vale ¿Qué quieres tú Que yo haga La pana? No, no, no Yo soy muy sencillito Y todo Pero yo no me falta No insulto Ni nada Con nadie Pero yo Tú vas Siguiendo conmigo Con esos términos Acuerdas Si está Vale Yo te voy a Tú me entrevista Y chao Se acabó La Pues Si quieres Repórter A la Comisión Víjala Con producción Que tú quieras Pero yo No me voy a Hacer Tu falta De respeto Chico Ahí va Iván Escúchame Conmigo Si no te vas Faltar Chau Claro En serio Sin ofenderte Eres un comer Jajajaja 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 Yo también te lo voy a decir Claro Y raspado Dime Anda Lavate Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Me mando a la venda